Música Tanto tiempo te esperé que vuelvas a mí Ahora que a mi lado estás no te dejaré Tanto tiempo te esperé que vuelvas a mí Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Tanto tiempo te esperé Música Tanto tiempo te esperé que vuelvas a mí Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras yo te lo daré Música